Cada día te alabo, porque te amo, Señor. Tu nombre es grande, como lo es tu amor. Cada día te alabo, porque te amo, Señor. Tu nombre es grande, como lo es tu amor. Haciendo la noche, por el instrumento, de grande trícico, lo amo, soy Dios. Así como el ave, que siempre te alabo, mi canto sea puro y perfume a cantar. Haciendo la noche, por el instrumento, de grande trícico, lo amo, soy Dios. Así como el ave, que siempre te alabo, mi canto sea puro y perfume a cantar. Cada día te alabo, porque te amo, Señor. Tu nombre es grande, como lo es tu amor. Haciendo la noche, por el instrumento, de grande trícico, lo amo, soy Dios. Así como el ave, que siempre te alabo, mi canto sea puro y perfume a cantar. Haciendo la noche, por el instrumento, de grande trícico, lo amo, soy Dios. Así como el ave, que siempre te alabo, mi canto sea puro y perfume a cantar.